Escuchar y reflexionar diariamente con la Palabra de Dios aumenta nuestra fe. Hoy puedes hacerlo con el Evangelio del Día, que podrás escuchar y ver cada día en nuestra Santa Misa desde la Capilla de Guadalupe Radio en Los Ángeles, California. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende siete veces al día, y siete veces al día viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles le dijeron entonces al Señor, Aumentanos la fe. El Señor les contestó, Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Para que cada día disfrutes de la Santa Misa completa, descarga nuestra aplicación y registra tus datos gratuitamente. Hazlo ahora para continuar reflexionando con la Palabra de Dios y muchos más contenidos de bendición para ti.